¿Estás listo para empezar tu curso de francés? Introduce tu usuario y tu contraseña. Ya estás en la plataforma del Instituto Francia. Este es el nivel A1. Descubre los objetivos y las actividades propuestas en este nivel para principiantes. A continuación, vas a visualizar la primera unidad Je me présente. Navega por la lección, descubre los objetivos y las seis etapas que la compone. Contiene documentos de audio, vídeo, fichas prácticas, ejercicios autocorrectivos, actividades de preparación para el foro y la entrevista oral. Así como una autoevaluación. Después de haber cumplimentado las actividades escritas y orales, podrás rellenar el cuestionario para comprobar lo que has aprendido. Visualizarás tu recorrido gracias a la barra de progreso. Hay mucho más por descubrir. Nos vemos en... Mucurón. 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 Mucurón.